Música 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 El tirano pudo la fuerza y el poder de castigar, mas no pudo hacer callar con la violencia y el crimen. Rávidos esculpidos en mil razones dormidas, pero de rato sagrado, de favorables los gritos. La semilla que entregaste a la tierra morita, o el protencido de julia, siempre puede hacerse nada. La aurora verde es tu entorno, es por fin y ven el esible. La historia ya es nuestra, es la que hacemos los pueblos, es por fin y ven el esible. Como flor ángel despertó, la historia ya es nuestra, es la que hacemos los pueblos, hasta que vuelvas mañana. Desde tu ropa de gloria, tu sueño pereciste vivo, salvador del alma viva. Tu sueño pereciste vivo, salvador del alma viva. ¡Suscríbete al canal!